Dos jóvenes en el parque ven a un señor muy avanzado en edad y le hacen la pregunta. Siempre positivo. Señor, ¿cuántos años tiene? A lo que el señor responde, dieciocho. Y estallan en carcajada. Dieciocho, dieciocho tenemos nosotros. Y el señor comenta, los años son como el dinero. No se cuenta lo que gasté, sino lo que voy a invertir. Así mismo los años. No cuento lo que ya he vivido, sino cuento los que me faltan por vivir. Ella dice que él es vida. Por eso no le pongas años a tu vida, sino ponle vida a tus años. Siempre positivo.